Llegamos, de nuevo, la supremacía, loco y coffee, jajaja, que bien Siempre te les engañar con esa carita de yo no fui Yo sé que a ti te gusta el vacilón igual que a mi Disfruta el ritmo que esta noche se hizo pa' ti Pa' que vacile y lo que pase que se quede aquí Yo sé que a ti te gusta el vacilón Que hice escondida nuestra relación Yo sé que a ti te gusta el vacilón Que hice escondida nuestra relación Yo soy muy pendiente hasta que un chancé conmigo Seguro que yo quiero pero sin testigo Frente a la suciedad tú y yo somos amigos Yo dije que nadie se entere que la pasamos fina Con esa carita de ángel ¿Quién se imagina que no rompe su plan? Y rompe la vaquilla entera Todo el mundo cree que ella es buena Y cuando esté en mi cama, si tú la vieras Yo sé que a ti te gusta el vacilón Que hice escondida nuestra relación Yo sé que a ti te gusta el vacilón Que hice escondida nuestra relación Si tú la vieras Como se luces poco a poco Ese movimiento que me vuelve loco Y se va conmigo a la parte de atrás, esto es secreto que nadie se va a enterar Si tú la pierdas como se luce poco a poco, ese movimiento que me vuelve loco Y se va conmigo a la parte de atrás, esto es secreto que nadie se va a enterar Oh oh oh, oh 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 oh, yo sé que a ti te gusta el vacilón Oh oh oh, oh 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 oh, que hice escondida nuestra relación Oh oh oh, oh oh oh, yo sé que a ti te gusta el vacilón Oh 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 oh, oh oh oh, que hice escondida nuestra relación A ella le gusta, le encanta vivir vacilando, disfruta la vida a los locos y se mando Ordenernos, sigue el amor de ella, vive, se hace la que no sabe, pero es una acción Si tú la pierdas como se luce poco a poco, ese movimiento que me vuelve loco Y se va conmigo a la parte de atrás, esto es secreto que nadie se va a enterar Si tú la pierdas como se luce poco a poco, ese movimiento que me vuelve loco Y se va conmigo a la parte de atrás, esto es secreto que nadie se va a enterar A ti prefieres en ganar con esa carita donde yo no fui Yo sé que a ti te gusta el vacilón igual que a mí Disfruta el ritmo que esta noche se hizo pa' ti Pa' que vacile y lo que pase que se quede aquí Oh oh oh, oh 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 oh, yo sé que a ti te gusta el vacilón Oh oh oh, oh 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 oh, que hice escondida nuestra relación Oh 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 oh, oh 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 oh, yo sé que a ti te gusta el vacilón Oh 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 oh, oh 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 oh, que hice escondida nuestra relación Yo sé que a ti te gusta el vacilón igual que a mí Y esto es ñopo y coffee, la supremacía, ¿qué viene? Y esto es Venezuela, esto es talento, es clave Esto es Venezuela, esto es talento, que viene Yo sé que a ti gracias